Terrible Evolution Corporation Los favoritos del clown Music Life 507 Respeta Julio César El DJ Yulitín DJ Yulitín Son los sentimientos De Marcelino Guerra Junior El malo Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Somos los malos En una historia mal cortada En una historia mal cortada Ay hombre Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Ay amor Ay Penelo, penaní Y los diamantes negros Qué sentimientos Y ahora soy el malo Fue por la vida rompiendo ilusiones Aunque no quiera rompo corazones Hoy otra tuve por culpa de aquella Y un día se marchó Qué dolor Y ahora soy el malo Porque me llama y no le contesto Pues aprendí a no perder el tiempo Solo hay espacio en mi vida Para quien sepa sanar Este corazón Que el desamor un día destrozó Váyale, pargas Oh, eres el malo Fue el desamor del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sé pa' qué se fue Si todavía sigue llamando Y de privado Y es que no me olvidas Ni aunque quieras ¡Ande quieto! Oh, oh, oh Ahora eres el malo Por las amores del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sé pa' qué se fue Si todavía sigue chateando ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Custico, mamá! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya chiquito Castro! El malo soy yo El malo soy yo El malo soy yo El malo que tú quieres Por este sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana El testigo fiel De nuestro amor En mi jardín Hay un millar de rosas Pero es la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí Por ese sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana El testigo fiel De nuestro amor En mi jardín Hay un millar de rosas Pero es la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí La inspiración De Rubéncito Villarreal La máxima autoridad Y al llegar la noche Con esa hermosa luna Que brilla a lo lejos Estar junto a ti Contar las estrellas Contemplar tu rostro Y verte tan feliz Y demostrar con hechos Que te quiero tanto Y me quieres a mí Y así te canta Y así te canta El millar de rosas Ay, chichi Amor Terrible Evolution Corporation Al llegar la noche Con esa hermosa luna Que brilla a lo lejos Estar junto a ti Contar las estrellas Contemplar tu rostro Y verte tan feliz Y demostrar con hechos Que te quiero tanto Y me quieres a mí No pongas nunca en duda Que te quiero con toda mi alma A mí ha llegado la calma Desde que llegaste a mí Amor Abrázame tan fuerte Que sintamos Que se para el tiempo Se funden dos corazones Y vivamos el momento Amor Ingeniera Giamara Candanero Saludos Yo quiero que sepas Vida mía Que estaré mi vida entera Te quiero y te amo Cada día Hasta el día en que yo muera Nunca lo dudes Mami Media cama vacío Un corazón destrozado Pidiéndote a gritos Una explicación ¿Por qué lastimas mi vida? Si solo te quise Con toda la fuerza De mi corazón La nipote Allá en Chiqui DJ Yulitín Tal vez un día fui muy poco En tus sueños tan altos Pensaba en silencio En esa habitación Donde moría de muchacho Y ahogaba las penas Sirviéndome un trago Un trago de rock Y así pasaron los años Ay pero muchos años Y todos tus recuerdos Me los fui bebiendo Porque no mereces Ni un segundo más Que yo llore por ti Ay que sigas sufriendo Si nadie sufrió por mí Cuando me tiraste al suelo Y rechazaste aquel amor Tan bonito y tan sincero Ese que vale más que el dinero Porque nace del alma Y era para ti Y hoy que vuelves a mí Queriendo platicar Tan solo tengo para ti Lo que me supiste estar En aquella despedida Que rompió mi corazón Tan solo tengo la botella La que alivio mi dolor La vida deja sorpresa Lo siento mi amor Ahora que tú me quieres Yo no quiero más Tener que sufrir otra decepción Y la botella del olvido Volver a probar Más allá nos huevo, mi amor Mi amor Tú fuiste aquella ilusión de que me enamoré por primera vez Ahora te vuelvo, te vuelvo a ver, se atrameció todo mi ser Andrés Espino, el compositor Terrible Evolution Corporation, los favoritos del town Y es tan linda cual amanecer, pues tus ojitos me miraron profundo Siento en mis labios, sobre los tuyos, hoy es momento que no olvidaré Y no he podido arrancar de mi ser, todo ese amor se quedó aquí conmigo Hasta un poema llegué a componer, hoy me doy cuenta que aún no te olvido Lindo momentos vivimos tú y yo, y que consuelan a mi corazón Me duele tanto no verte feliz, mientras por ti te muero de amor Si volvieras junto a mí, sé que acabaría con mi sufrimiento Yo no sé vivir sin ti, siempre te he llevado dentro de mi pecho Ya no quiero más sufrir, quisiera tenerte aquí entre mis brazos Yo no sé vivir sin ti, ay como te extrañamos no sabes cuando Vuelve conmigo, tú y es mi amor, y acabas con mi nostalgia Si tú me amas igual que allá, quiero conquistarte el alma Tal vez se está pensando que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes con un muñeco? Me llenas de cariño, luego te marchas Vas a acabar conmigo, linda muchacha Siempre tuve la dicha, de ser feliz Pero con tu presencia, todo ha cambiado Y mi tormento inicia, cuando te vi Tan solo por quererte, soy desdichado Y las mezclas DJ Julitín Y los diamantes negros allá en Príncipe Terrible Evolution Corporation Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas y fuiste es mí Y ahora lloras, te lamentas, te arrepientes No hay duda, mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni esta, ni en la otra vida Sé que sufre y se sufre Ahora Cristian Ríos Music Life 507 No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Traicionera Traicionera No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Tú sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñequito que te gusta a ti Ya cuéntale Todas las noches que has pasado Junto a él Tan solo por cumplirme Que aquella firma que estampaste en un papel No me borro de tu alma Y las caricias aún caminan en tu piel Pésame a quien extraña Ya cuéntale Ya cuéntale Yo dile que tu vida es una gran mentira Y que he pasado el tiempo Pidiendo que lo amas Pero que soy yo Que entre tres meses el cuerpo Que mis caricias te han hecho sentir que vives en el universo Y a pesar de los años con él La mariposa que vuela en tu vientre Lleva el nombre mío Se te mueve el piso Siempre que mis labios llenan tu vacío Y el punto escondido que no encuentra él Hace tiempo es mío Sentimientos de Roberto Carlos Castillo Charly Arriba Moranay Y se nos recicla Cuéntale Que tocas las estrellas haciendo el amor Que conmigo llegas a mojar tu cuerpo en un mar de caricias Que tengo el toque exacto, el punto preciso justo a la medida Para que tus labios saboren el néctar cuando me lo pidas Ya dile que encontraste el amor conmigo Que ella no lo quiere Y dile que te llevo a la cima del cielo Cada vez que vienes Inspiración El Harinel Peñalba Y Jonathan Córdoba Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas mordiaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía En esa habitación Si esas paredes hablaran Musiclife507.com Ingeniero Roberto Vergara Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mi ala más linda flor Y se adueñó de mi corazón Que un secreto Hoy vive entre los dos Que sentimientos Para que lo goce Clariza De Dorhan Terrible Evolution Corporation Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerse como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Perdería la razón Sabiendo que a tu abrazo me roban tu piel Y así no se fue Doctora Brigitte Solis Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar Aún no he podido Aún no he podido Borrarme en tus caricias Tampoco es solo a ti Te daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Inexplicable Hoy me toca perder Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz A donde vayas No quiero extrañarte No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Se quedaron en razones Para amarte mi amor La tristeza en mi alma Se apoderan de mí Tú me pides que olvide y no supere Qué difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa tierra mirada en la ilusión En la llama encendida de pasión ¿Cómo podré borrarla de mi corazón? Carla Rojas Y los chiris del Chaveo Si llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Julio César El DJ Julitín Llevo en mi piel Las huellas imborrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena opción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Music Life 507 Respeta DJ Julitín El amor Es un sentimiento profundo Y deja huellas en el corazón Necesito de tus besos Y tu calor Amor es como el nuestro No se olvida Difícil de sacar de corazón Y quedar embarcados en la vida Ay, hombre Casos de la vida real DJ Julitín DJ Julitín Ya no nos falta nada La casa de la Barbie Se encuentra completa Los muebles que soñaste Una cama gigante Balcón con vista al mar Hasta una piscina Tu espacio Tu independencia Ya no nos falta nada La casa de la Barbie Se encuentra completa La vida que soñaste La pareja envidiable Buscando perfección En cada rincón Complaciéndote Para verte feliz Y yo Siento que tenemos mucho Y no tenemos nada Esa cama gigante Está congelada Que los besos Y las caricias No vinieron con la casa Y tú Vives como si todo Fuera perfecto Tú no me molestas Yo no te molesto Ya no somos pareja Somos compañeros De alquilar Ay, hombre Qué sentimiento Manuel de Jesús Tú eres la Barbie Yo el Ken Muñecos de plástico Que ya no sienten nada Manipulados por la vida En una casa bonita Aparentando La relación perfecta Terrible Volusión Corporation Musiclife507.com Y yo en el río Tú eres la Barbie Yo el Ken Si hay amor ¿En dónde está? Que no lo veo Antes no teníamos nada Nuestra relación Era apasionada Pero ahora Casi todo Se apagó El ingeniero Alexander Camarena Mi hermanito Y en la casa de la Barbie Viven dos extraños Que fingen quererse mucho Para no hacerse daño Ya no siento el dolor Que en mi pecho vivió Por tan duras heridas Encontré en tu mirada Aquella ternura Que llena mi vida Siento en mi corazón Con cada palpitar La ilusión de quererte Destrecharte en mis brazos De amarte Y amarte Y a besos Comerte OnDesk DJ Julitín Ya no siento el dolor Que en mi pecho vivió Por tan duras heridas Encontré en tu mirada Aquella ternura Que llena mi vida Siento en mi corazón Con cada palpitar La ilusión de quererte Destrecharte en mis brazos De amarte Y amarte Y a besos Comerte Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Music Life Music Life 507 Estar así Acurrucados Sentir tu amor Tenderte todo para mí En lo malito Que a mi vida le ha pasado Hoy tus brazos Se han robado Mi vivir Sentimientos Sentimientos Para ti Prendido a tus encantos Tu mirada Y esa forma de querer Dipuesto a conquistarte Día y noche Como la primera vez Esclavo de tu cuerpo De tus besos Tu ternura Y timidez El tiempo se detiene Me cautivas Me haces preso De tu piel Música Esa paz que te encontré Cambió mi vida Removió aquellas heridas Del ayer Este amor hermoso Se clavó en mi pecho Se puso en lo más profundo De mi ser Música Aún vivo con la esperanza De volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Me siento vacío Y aún retumba en mi pecho El sentimiento aquel Donde decides un día Irte del lado mío Y no es que te guarde rencor Por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe De que regresarás Pero existirá el temor Cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día Se vuelva a dar Ay amor Sé feliz mi amor Que yo invito Julio César El DJ Julitín Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien Que sentimiento Terrible Evolution Corporation Terrible Evolution Corporation Arriba Guanare Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Y dime dónde en esta vida Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que si te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Te fuiste sin decir adiós siquiera Qué mala suerte la mía Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagaría Al menos, al menos Llevas en tu pecho El mismo sentimiento Te mueres por tenerme Igual me muero yo Quisiera complacerte Siquiera con un beso Y si esto es un pecado Que no perdone Dios Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Creemos que el destino Jugó con nuestras vidas Después de amarnos tanto No encuentro explicación Solo con tres palabras Sería aquella partida Marcando para siempre El sueño del dolor El honorable Omar Woodrow Una vez más Music Live 507 Tiene la culpa mi corazón Yo no quería que se enamorara Y despertó en mí aquella ilusión Por la mujer que menos pensaba Es un pecado hablar de este amor Habiendo en el mundo tantas mujeres Pero es culpable mi corazón De enamorarse de quien no debe Tiene la culpa mi corazón Yo no quería que se enamorara Y despertó en mí aquella ilusión Por la mujer que menos pensaba Es un pecado hablar de este amor Habiendo en el mundo tantas mujeres Pero es culpable mi corazón De enamorarse de quien no debe Ay, ay, ay Con sentimientos para ti Me duele tanto porque ha terminado Aquel amar de tantos años No se imaginan cuánto daño Me causa esta situación No tengo fuerza para levantarme Yo no merezco esta condena Pero es culpa de mi pena La tiene mi corazón La vida me ha golpeado Pero es imposible dejarte Porque entre tú y yo Pasaron muchas cosas Que aunque me propongan No puedo obviar este amor Ella soñaba con tener a alguien perfecto Que la valorara y cuidara su cariño Para entregarle todos sus sentimientos Tal vez pensó que había llegado ese momento Ay, de vivir el más hermoso idilio Frente al altar haciendo juramentos Y los diamantes negros Y los diamantes negros Ay, amor Gózalo Maica Musiclife507.com Mentiras La que mataron en su alma La dicha De sentirse enamorada La ira La que le hizo perder la calma Contenta Ahora despierta en otra cama Julio César El DJ Yulitín ¿Qué sentimientos? Marisela Raúl Musiclife507 Pobrecito aquel Que cancerina sin conciencia En buen querer Sin meditar las consecuencias Va a perder Sin un algo especial Terrible Evolution Corporation Cuando una mujer Cierra un capítulo No va a retroceder No hay nada que la haga recapacitar Ella no va a volver Jamás Cuando un sentimiento es traicionado No da lugar a los remordimientos Uno que se queda en el pasado Y el otro pasa buenos momentos Con el tiempo van cicatrizando Solita Todas esas heridas Que un día calcinaron Lo profundo De aquella Bonita florecita Sufrirás mi amor Y no por culpa mía Con cariño Para ti Elena Vamos a ponerla en la mesa Que haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Que haga la misma Si somos iguales Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva y notizado Ustedes con tanta belleza Hacen que uno Viva ilusionado Hilari Navarro Allá en la mesa de San Martín Como me duele tu adiós Después de tanto querernos Y de amarnos Hasta el amanecer Me dejas esta amargura Esta tristeza Porque vuelves con él Espada de doble filo Que atraviesa Sin piedad Todo mi ser Siento que no puedo más No quiero vivir así Vagando entre fantasías De tenerte y de perderte a la vez Haciendo ver que mi alma No me duele Que es inmune al dolor Tú te vas como si nada Brotan lágrimas De mi corazón Y nunca piensas en mí Oye Alex Vargas ¿Qué vamos a hacer con el equipo de Luchelías? ¡Arriba! Musiclife507.com Mientras tanto mi vida se acaba Mi aturdido orgullo se vuelve infeliz Y siento pena por quererte así Y he empezado a olvidarme de ti Pero vuelves a amar y me agobia Con tanta ternura Y me rindo a tus pies Y todo aquello que quise olvidar Se desvanece y te vuelvo a querer Terrible Volusión Corporation Mientras tanto mi vida se acaba Mi aturdido orgullo se vuelve infeliz Y siento pena por quererte así Y he empezado a olvidarme de ti Pero vuelves a amar y me agobia Con tanta ternura Y me rindo a tus pies Y todo aquello que quise olvidar Se desvanece y te vuelvo a querer Descubrí la fórmula de amar Y perdí el camino de tu olvido Tengo el corazón enamorado Pero al mismo tiempo mal herido Este amor letal está matando Tu querer bendito es un castigo Siento un llanto dentro de mi pecho Y aunque amarte duele no te olvido Ven daré los ojos de mi alma A ver si me olvido de tu amor Y aunque sienta que pierdo la calma Yo te arrancaré del corazón ¡Ey! ¡Nuevamente! ¡Marcelino Guerra Jr. Dj Julie Ding Dj Julie Ding ¡Ay, ay, ay! Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Music Live 507 Acércate un poquito Que te quiero preguntar Si tú me has extrañado Como lo hice yo Baja la voz Que nos pueden escuchar Que amor es como el nuestro Nadie se puede enterar A escondidas espero esta noche Hacerte el amor A escondidas quiero recordarte Lo que es la pasión El silencio Ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos Que nos pueden sorprender Date la vuelta Como si nada ha pasado Pero en tu mente Grábate muy bien El silencio Ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos Que nos pueden sorprender Date la vuelta Como si nada ha pasado Pero en tu mente Grábate muy bien A escondidas espero esta noche Hacerte el amor A escondidas quiero recordarte Lo que es la pasión Mi cuerpo ya reclama tus besos Pues ya te quiero Y tú lo sabes Puede que nos castigue el cielo Pero este pecado Lo vale Hice más un acuerdo Para decir adiós Cásalo por orgullo Amando a los dos Y nos arrepentimos Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón Como llores acordeón Nano Vargas Llora tan chavones Y ya no puedo vivir esta vida Así de vacía Que castiga el silencio Soy oso de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro Porque no eres espía Y tú vives la tuya En un mundo oscuro De la falsedad Y el pobre tonta que vive contigo Creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado Un amor de verdad Mientras tanto te mueres De ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí No te acuerdas de mi amor No te acuerdas de mi amor Miela todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Y si no las vean por fuera Pero te quemas por dentro Terrible Evolution Corporation Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvides todavía Music Life 507 Mi baile, mi swing Ese movimiento mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Mi baile, mi swing Ese movimiento mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Este movimiento para mí Es el que así me gusta a ti Ese menea Ese meneaíto sexy Es el que extrañas tú de mí Ese movimiento fiar Es el que los tiene loco ¡Ay! Ese movimiento para mí Es el que así me gusta a ti Ese meneaíto sexy Es el que extrañas tú Terrible Evolution Corporation Los favoritos del clown Music Life 507 Controlando el área DJ Yulitin ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 Jaili, esto es...